¿Sabían ustedes que ahora no es necesario estar en el mar para poder hacer surf? Sí, porque yo siempre ando buscando lugares entretenidos y cosas divertidas, sobre todo que estén relacionadas a la actividad física. Por eso estoy aquí en Surf Set Fitness, una nueva forma de hacer gimnasia sobre una tabla de surf en una sala de clases. ¿Se imaginan toda esta combinación? Los invito a descubrirla en este Curiosity que comenzamos a disfrutar aquí en Park TV. Me encuentro en este momento con Cristóbal Aristegui, él es el dueño, podríamos decirlo, de Surf Set Fitness. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Y tú? Bien, bueno, tú eres el profesor, el instructor de esta técnica y quiero que me cuentes un poco de dónde viene esto del Surf Set, ¿qué significa? ¿Cómo nace esta idea acá? Mira, en primer lugar la idea nace en Estados Unidos, con un hoquista profesional que le gustaba surfear. Ya. Y en sus ratos libres quería entrenar un poco lo relacionado con el surf. Y como no podía porque tenía que jugar hockey, entonces empezó a inventar algo para esto. Perfecto. Y durante varios años probó varios prototipos y hace dos años ya salió lo que se llama hoy en día Surf Set Fitness con esta tabla. Pero entonces es algo súper nuevo. Sí. Estás recién llegando a Chile. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo estas clases acá? Yo llevo casi un año con las clases, de a poquitito, viendo el tema como resulta en el mercado. Ya. Hablando también del tema de traerlo acá definitivamente con los dueños. Ya. En eso estamos. Oye, ¿y cómo funciona la clase? ¿En qué consiste? La clase tiene cuatro aspectos generales. Primero obviamente un calentamiento que es de movimiento. Se trabaja todo lo que es los miembros inferiores, las piernas. Después trabajar todo lo que es estabilización o el core que se llama, que es la zona abdominal. Y trabajo de estabilización y fuerza de miembro superior. Se mezcla pilates, se mezcla yoga, los típicos ejercicios, el equilibrio. O sea, es un entrenamiento súper completo. Ya. ¿Y este entrenamiento va por niveles? ¿La gente puede llegar desde cero sin haber hecho previamente otro ejercicio, por ejemplo? La gente puede llegar sin saber nada al respecto. No hay límite de edad. Ya. Hay incluso grupos de niños, de adultos, para gente más de la edad de nosotros. Ahí se van viendo los niveles según las capacidades. Pero cualquier persona lo puede hacer. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene esta nueva técnica? Los beneficios, uno que mejora la parte cardiovascular porque se trabaja mucho la resistencia, tanto de las piernas, de los brazos, los cambios de posiciones. Claro. Se mejora el equilibrio, lo que ayuda a disminuir las caídas y además previene lesiones. Exactamente. Se trabaja todo lo que es estabilización, entonces también ayuda a disminuir la posibilidad de tener alguna lesión lumbar. Sí. Tiene muchos beneficios, la verdad. Y es entretenido también porque veo que la clase se hace con música. ¿Cuántos alumnos hay por sesión? Mira, yo en este momento tengo máximo seis, porque uno que hay que corregir la postura porque es muy fácil equivocarse en hacer los ejercicios por un tema postural. Cómo se mueve esto, hay que estar diciéndoles que levanten la pera, que la rodilla esto, que por favor... Para que no se lesionen, porque por hacer ejercicio después terminan de repente medio... Entonces mi idea, como yo soy quinesiólogo también veo un poquito más allá y mi idea no es lograr que se lesionen, sino que mejoren su condición. Al contrario, claro que sí. Entonces por eso máximo seis. ¿Y las clases cuánto duran? 45 minutos. O sea, es bien intensa. Sí. Porque no es tan larga, pero sí me imagino que hay un desgaste físico importante. Sí, bastante y bueno, son cinco minutos de calentamiento, después 35 ya lo que es el entrenamiento. En la clase clase. Y cinco para allá del hongario para la jardín. Súper. Bueno, para todos los fanáticos de los deportes, si ustedes quieren hacer un ejercicio diferente, quédense mirando este Curiosity para que conozcan un poquito más de esto del surfset fitness, donde se mezclan muchos implementos de los deportes, donde se trabaja mucho el cuerpo. Así que no se cambien de canal porque ya continuamos. ¡Stepazione! ¡Examen! esta técnica del surf set fitness aquí en Chile, tú la trajiste para acá Cristóbal, eres uno de los pioneros en esta nueva forma de hacer ejercicio y cuéntame un poquito en qué consiste esta tabla que claro, uno puede decir, no, es como la de los surfistas pero claro, tiene toda una estructura que quiero que me detalles. De hecho, tiene dimensiones reales. O sea, esto es. Hay tablas con estas dimensiones yo surfeo hace 15 años de amor O sea, además, ¿cachai? Toda la técnica hay en el mar Ex deportista profesional y todo, entonces. Buenísimo Tiene dimensiones similares obviamente depende del gusto de la tabla Tiene una cubierta que es el grip para no resbalarse Y abajo tiene 3 airbags ¿Airbags? Sí, o 3 bolsas de aire podríamos decir. Claro Que se inflan Ay, entonces se desarma entero. Se puede desarmar Tiene bandas, tiene 2 bandas laterales que le da la estabilidad y también si le sacas bandas se mueve más. Se mueve más, lo que la hace va a ser más difícil. Te aumenta la dificultad Y la plataforma que es de plástico Ya. No tiene más ciencia que eso es súper simple. O sea, además se podría como transportar fácilmente si uno la desarma ¿No? Pesa 15 kilos, no es tan pesada como para poder llevársela a la casa Sí. Llevársela a entrenar a una plaza si quieren Claro. Incluso también para acomodarla porque la verdad que no es tanto espacio el que ocupa Oye, y si una persona viene a tomar esta clase ¿Después podría ponerse a surfear en el mar? Ayuda. Mire, hay que hacer una diferenciación A ver. Que esto no es clase de surf Perfecto. Eso sí. Pero te ayuda mucho Yo tengo gente que surfea y que entrena conmigo y le ayuda mucho a mejorar la flexibilidad La estabilidad, ¿cierto? La estabilidad, la flexibilidad para pararse porque practicamos mucho la parada Los mismos ejercicios de rotación para hacer maniobras y el tema de la remada para no cansarse, para poder filtrar la ola Claro. Todo eso. Entonces te ayuda pero no es una clase de surf No, me imagino que no. Yo les puedo enseñar la técnica un poco de pararse porque obviamente es uno de los ejercicios Claro, pero es complementario entonces para la gente que practica ese deporte y quiere de repente entrenar no sé, en la semana o en otras épocas del año donde de repente es difícil ir a meterse al mar. Así es. Oye, ¿y la gente cómo ha recibido esta idea que te dicen? ¿Cuál es el comentario? Mira, la verdad que dicen que es muy entretenido el tiempo se les pasa volando porque es súper dinámico además que el otro aspecto que tienen que es tratar de equilibrarse de hacer el ejercicio se enfocan mucho más, mejoran la concentración y se les pasa el tiempo así Oye, pero aquí se trabaja solamente las piernas o también hay un trabajo después de brazos porque veo que la misma tabla tiene acá unas argollitas ¿Tienen alguna función? Si tienes estas argollas se le pueden poner bandas elásticas complementarias durante la rutina y hacer el trabajo de brazos y de hombro y así hacerlo más completo aún ¿Te desafío hacer algunas cosas? ¿En serio? Sí Aunque ande así, ¿no importa? No, no importa Porque yo venía solamente a mostrar esto no venía a tomar la clase Vamos a probarlo un rato Probémoslo un poco Pero me estuvo convenciendo tras pantalla y me decía, ya pues Monty, súbete la tabla Hay que subirse, hay que probar Ya, pues me saco los zapatos nomás y lo que salga Estamos acá arriba Vamos a empezar a hacer ejercicios un poquito más dinámicos Oye, debo decir que esta tabla está mucho más difícil de dominar Yo creo que están iguales Tiene trampa Es una sensación tuya Ah, bueno, ya Vamos con los más difíciles entonces, Cristóbal Vamos a empezar a hacer algo más dinámico mezclar un poquito de cambios de posiciones Ya Y pararnos Guau, ya A ver Vamos a acostarnos, boca abajo Entonces, en esta posición vamos a subir Vamos a hacer un poquito de balanceo Hacia los lados Ya Hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás, eso Perfecto ¿Hay que llegar abajo? No, este no Ah, ok Hay otro que es completo que llegas abajo y subes Ya, dejémoslo así nomás Y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás Ay, no te creo Oye ¿Hay distintos tipos de entrenamientos según lo que uno quiera lograr también? Tenemos cuatro distintos entrenamientos que son unos más enfocados al equilibrio Otros que son mezcla, otro más cardiovascular y otro más de fuerza Perfecto Y en este tipo de ejercicios, por ejemplo, que estamos haciendo ahora ¿Qué es lo que potenciamos? Estamos potenciando un poco la estabilización lumbar La estabilización de hombro ¡Oh! Un trabajo de abdominal ¡Oh! Está difícil, sí Entonces la idea es hacer ahí Y hacerlo así Y después nos paramos Es que uno está constantemente pensando en que esto se va a caer No Entonces Es sacarse la idea de caerse Sí, claro Porque en realidad no pasa nada Después repetimos Repetimos Pero vamos a hacer una modificación Ya Estamos Un poquito de balanceo Y ahora vamos a tocar adelante con el pie Ya Y volvemos Ok El otro Y volvemos Y ahora lo hacemos más rápido Vamos Uno El otro Dos Tres Cuatro Cinco Uno más Estamos acá Vamos acá al medio Vamos Uno No Dos Ahí morí Vamos arriba Qué terrible Quiero decir algo Uno puede decir No, yo hago deporte Estoy acostumbrada a correr Voy al gimnasio Te va a ayudar Bailo Pero en realidad Cada disciplina es diferente Cada disciplina necesita De un entrenamiento De un conocimiento también Así que para que Lo tengan en consideración Porque aunque hagan ejercicio Esto no es nada fácil No es fácil Pero te ayuda Te ayuda a tener una condición basal Perfecto Me hablabas también que había ejercicios Que eran de espalda Boca arriba Así que es más relacionado con los abdominales Ya ¿Podemos ver alguno de esos? Vamos Atención Los abdominales que siempre Guatean El primero lo vamos a hacer La primera secuencia Afirmando una otra Después lo vamos a hacer Sin afirmando una otra Perfecto Vamos a hacer primero bicicleta Nada más Ok Ok Empezamos ahí Y ahora Abrimos Puntamos Eso Uff Siempre un pie Pasa debajo del otro Ok Y el otro Alternando Arriba Y ahora Ay no Oye Son 45 minutos la clase Pero Full Y después lo que podemos hacer Nos acostamos Y hacemos el abdominal Clásico Eso es lo que pasa muchas veces Este es el clásico Ay no Soy un desastre como alumna Pero lo tengo que lograr Ya vamos Entonces Vamos Contrólalo Ya Contrae los abdominales para controlar y así Perfecto La tabla más Más estable Y vamos arriba Oh Vamos de nuevo Hay que subir Si hasta arriba Hasta lo que más se pueda Trata que no se levanten los pies Ok Vamos Y Ay no De nuevo Está muy difícil Es uno de los más difíciles Ay Oye Trabajamos un montón Y eso que me mostraste Es súper poquito de ejercicio Bueno Vamos a seguir acá Tratando de desafiar Esto del Sarfset Fitness Así que sigan con nosotros Cristóbal Aristegui El único instructor De Sarfset Fitness Acá en Santiago Así que si ustedes entusiasman Vénganse para acá Porque es el único lugar Que lo tiene hasta el momento Muchísimas gracias Cristóbal De verdad Que fue una clase Muy entretenida Desafiante Uno de verdad Que trabaja todo el cuerpo E independientemente A la preparación física Que pueda tener cada persona Es un desafío nuevo Totalmente nuevo En cuenta eso ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados En el Hispano Bavia En la calle Belinka Metro Manquehue Están todos invitados A la primera clase gratuita Para que prueben Incluso la Monti Está invitada cordialmente Oye vengan Sí Yo vendría a una clase Ya mejor preparada ¿Cierto? Sería óptimo Sin sonido Echándole la culpa al sonido No pero sí Vengan aprovechen Que es gratis No se van a arrepentir Está súper entretenida Sí Cualquier información Pueden verlo a través Del Facebook Que se llama igual Surfset Fitness Chile O a través de la página Surfset Fitness Chile Punto CL Súper Cualquier información Que quieran La pueden encontrar ahí Tenemos distintos horarios Tenemos horario Martes y jueves En la tarde De 7 a 9 En dos bloques seguidos Perdón Ya Estamos promocionando una En esta misma sala Que es de 1 a 2 Martes y jueves Y un horario Lunes y miércoles A las 10, 10 y media De la mañana De la mañana Ok Bueno Y los beneficios Que la gente Siempre se pregunta eso O sea ¿Cuál es el cambio Que voy a tener en mi cuerpo? ¿Cuál es el beneficio también? ¿Y por qué yo tengo que hacer Esta técnica Sobre otras alternativas Que hay también en el mercado? Los beneficios En primer lugar Es que se queman Muchas calorías bajas de peso Fortaleciendo Muy bien Sin quedar sueltos Exactamente Ese es lo primero El otro beneficio Que se van a sentir Como que el cuerpo Está más liviano Se van a poder mover Con mayor flexibilidad Excelente Van a mejorar Su capacidad cardiovascular Van a mejorar La flexibilidad también La fuerza Y también Lo que pueden mejorar Va a ser la concentración Y van a andar con energía Harto rato Posterior a la clase Muy bien Y eso es muy importante Para seguir el día O ir a acostarse renovado Para despertarse Y el día siguiente Así que muchísimas gracias Cristóbal Te pasaste Ya lo saben Ahí entonces Redes sociales Página web Toda la información Primera clase gratis Vengan No se van a arrepentir Lo van a pasar increíble Vénganse ahí Con un amigo o amiga Nos vemos muy pronto En otro capítulo de Curiosity Gracias por haber estado Con nosotros Que estén bien Chao Chao No se van a pasar increíble 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 Gracias.